Bueno, un tema que sobrevueló todo el día esta frase tan dura de Javier Milley, el presidente electo, avisándole a los argentinos que vamos camino a un proceso recesivo con inflación. Estanflación, usando un término muy utilizado por los economistas, estanflación es lo que va a haber, dijo Milley, por ahí dejó alguna puertita abierta de que después de algunos meses, cerca de él, dicen 6 meses, 7 meses, la Argentina puede empezar a remontar, pero atención que según el presidente electo lo que viene va a ser muy complicado, por eso queríamos abordarlo ahora con un especialista como el economista Lorenzo Sigo Gravina, que lo tengo en línea, Lorenzo José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Bueno, crudo, bueno, Mauricio Macri parece que le aconsejó a Milley ser lo más crudo posible porque él, uno de los, de la autocrítica que hace es que no le contó, dice Macri en el 2015 a los argentinos lo que se encontró, y le recomienda a Milley que lo haga, y Milley con esa retórica que también tiene parece que está dispuesto a hacerlo. ¿Es tan grave como dijo el presidente electo, Lorenzo, la situación? Bueno, para empezar, si uno quiere definir desde cuándo está la Argentina esta ampliación, y eso es a partir del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando vos ves los últimos 12 años de la Argentina, tuviste crecimiento nulo, es cierto que algún año creciste, el otro caíste y así fuiste alternando, pero más o menos te quedaste planchado en términos de nivel de actividad, más aún como la población crece alrededor de un 1% promedio anual, vos tenés que el pay per cápita se contrajo en estos últimos 12 años, casi 1% por año. Entonces tenés ese elemento, ya lo tenés hace 12 años. Y la inflación elevada, bueno, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner teníamos una inflación promedio mensual, un poquito más de 2%, con Mauricio Macri tuvimos casi 3% promedio mensual, con Alberto 5% promedio mensual, y ya al final de su mandato con dos dígitos, digo, tuvimos ahí 12% en septiembre y agosto. Entonces, digo, esa situación ya está, y creo que lo que dice mi ley de alguna manera es que vamos a tener que pasar por más recesión y más inflación en el corto plazo, entendido como los próximos 6 meses, vamos a tener que tomar medidas duras, eso obviamente va a generar más inflación y un poco más de recesión, ¿y por qué vamos a hacer esto? Bueno, para ordenar, digamos, la economía, sañarla, y eventualmente pensar en un proceso más de larga data, de mediano plazo, de empezar a crecer, quizás sea la segunda mitad del 2024, que no le haga más cricazos. No digamos mucho segundo semestre, porque es más claro que no le haga caso en eso, porque quizás después no llega, pero digo, esa es la situación, estamos en un escenario de la inflación hace 12 años, y hay muchas cosas que corregir, y eso se hace al principio de un gobierno, cuando más poder político se tiene, y bueno, y mi ley está diciendo que va a haber recesión y aceleración de la inflación en el corto plazo, y la pregunta es para que, bueno, para eventualmente, no sé si en el segundo semestre del 2024, pero en algún momento de su mandato, más hacia adelante, empezar a cosechar algún fruto del orden macroeconómico, bajar la inflación, tener crecimiento, etc. Ahora, esos 12 años de esta inflación, Lorenzo, que vos bien describís, es lo que termina explicando que ahora tengamos 45% de índice de pobreza, o hubo otros elementos que nos llevaron a tener a tantas personas bajo la línea de pobreza? Bueno, el estancamiento del nivel de actividad es un problema, porque cuando vos haces el nivel de actividad por habitante, va cayendo, el PIB per cápita es eso, es decir, bueno, vos tenés que crecer por lo menos 1% para que cada argentino tenga la misma producción o el mismo ingreso que antes, y eso no ha pasado, se ha estancado durante 12 años la economía argentina, y la población creció. Eso, por definición, cuando vos tenés un PIB per cápita más chico, son más pobres. Pero además, la inflación fue creciendo, y fue una inflación muy concentrada en alimentos, también por el shock de la invasión militar rusa a Ucrania, en energía, en cosas que de alguna manera son muy imprescindibles y que las clases bajas o medias son las que más sufren ante esos aumentos. Más aún, hoy no tenemos un problema de desempleo, el desempleo es bajo, pero sí hay mucho empleo que de poca calidad, y ese quizás no puede seguir tan de cerca a la inflación, porque son cuentas propuestas, porque son trabajos en negro, etc. Y el trabajo formal sí, más o menos le pelea con los gremios, los sindicatos, le puede pelear a la inflación, pero no el resto, y entonces vos tenés que los sectores de menor poder adquisitivo sufrieron una inflación más alta y no pudieron seguir tanto a esa inflación. Entonces ahí tenés un combo muy complejo, cae el producto per cápita. Bueno, hablabas del producto bruto, que es un tema que me gusta seguirlo, no porque soy un especialista, sino porque hay una cuestión que siempre me hace ruido. Bueno, el producto bruto, sintetizándolo, podríamos decir, todo lo que la economía argentina es capaz de producir, de facturar, no sé, podríamos describirlo así, muy a grosso modo. Pero todos hablan, vamos a, mi ley dice, decía, por lo menos vamos a chicar 15 puntos del producto bruto, después explicó que 10 más o menos tenía que ver con la problemática de la deuda que tiene el Banco Central, 5 serían de recortes, pero nadie, yo estuve en un encuentro de economistas esta semana, cuando les preguntás cuánto es el producto bruto de la Argentina, decímelo en miles de millones de dólares. Ahí es como que empiezan todos a resbalar, porque es muy difícil decirlo, teniendo en cuenta que hay multiplicidad de tipos de cambio. Yo me acuerdo en otras épocas, en los 90, capaz, que se hablaba de más de 600 mil millones de dólares, 650 mil millones de dólares. Pero cuando uno dice, voy a cortar el 10% del producto bruto, ¿cuánta plata es? Es mucha, es mucha, y ni hablar en pesos, que ahí hay que pasar a billones, a lo dice la Real Academia Española, a millones de millones, ¿no? ¿Pero qué podemos decir? ¿Que en este momento el producto bruto es 450 mil millones de dólares, por ejemplo? Bueno, más al oficial son 600 mil, más o menos, al oficial, tipo cambio oficial, pero tipo cambio oficial no es referencia a nada. Claro. El exportador recibe otro dólar, bueno, ahí está el problema, ¿no? O sea que no sabemos exactamente, por eso también hay que unificar el mercado cambiado, que es otro de los problemas que tiene la economía. Y claramente, si vos decís, mirá, al financiero, no, está a la mitad del producto bruto. Tampoco es cierto que el financiero tiene que ser la referencia. Entonces no tenemos ni 600 mil millones de dólares, ni 300 mil, o menos, porque la brecha es mayor que el 100% incluso. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Bueno, no lo sabemos porque hay que hacer esa unificación, hay que volver a ser razonables, porque la verdad que tenemos 800, ya no sé cuántos tipos de cambios. Fíjate que ya ni las importaciones, ni las exportaciones tienen como referencia al oficial. Entonces es como que cada vez estamos en un mundo más distorsionado cuando haces las cosas al tipo de cambio oficial. Bueno, en este encuentro que estuve también se hablaba de que esa unificación habría que hacerla a valores de hoy más o menos a un nivel de 650 pesos el dólar. ¿Vos coincidís con eso? ¿Tenés algún número en la cabeza o planificado? A ver, uno quisiera obviamente hacerlo al tipo de cambio más cerca del oficial que del financiero, ¿no? La brecha es muy grande, ese número tiene cierta realidad, pero después son las expectativas cuando vos no tenés reservas en el Banco Central, cuando vos tenés un montón de dudas comerciales, no hay dólares, hay muchos pesos. Digo, después cuando querés unificar, quizás como la situación es tan grave, inicialmente tenés un salto de tipo de cambio más alto de lo que quisieras. Vos querés, podés querer, y sería deseable unificar a 650, pero la realidad es que la brecha está más alta y difícilmente lo logres. Salvo que justo generes mucha confianza, expectativa, algo han mejorado los activos argentinos, etcétera, pero hasta que no vean el ajuste, los inversores internacionales no van a venir. Entonces necesitas tiempo. Y por otro lado, no podés vivir mucho tiempo más con este mercado cambiado desdoblado porque aparte no podés acumular reserva, no sabés cuánto salen las cosas y podés importar o no. Sí, al oficial está baratísimo, pero no sabés cuándo pagarlo. ¿Y en cuánto estimás que termina la inflación este año, Lorenzo? No, este año vamos a tener en noviembre y diciembre nuevamente una inflación de dos dígitos y va a estar cerca de 190. 190 por ciento. Porque algunos dicen que el 2024 va a ser peor aún, más alta la inflación. Bueno, dependiendo de cuándo se haga esa unificación del mercado cambiado, si vamos a decir, la cese en diciembre vas a tener un poquito más de inflación este año y quizás no tanto el año que viene. Ahora, lo más probable es que todo se postergue un poco más y se haga ya la unificación, se termina siendo en 2024, las tarifas, la corrección de las tarifas se haga en 2024. Todo eso va a acelerar la inflación, como dice Miley, antes de bajarlo. Pero bueno, si vos no corregís los problemas de fondo, los desequilibrios macroeconómicos, no vas a poder aspirar nunca a un plan de estabilización. Tenemos una bomba cada vez más grande. Exactamente. Lorenzo, gracias como siempre, muy claro y nos sirve para entender un poquito mejor qué pasa con esta economía tan loca que tenemos. Te mandamos un fuerte abrazo. Un placer, hasta luego. Ahí estaba el economista Lorenzo Sigogravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra en asteriscos.